En Tijuana, aprendieron a una mujer que ahora está tras las rejas, a Letia Peña. ¿Sabes qué hizo? Le quemó las manos a su niño de cinco años, que sin pedirlo, se comió unas galletas. Además, el director de la policía dice que está puesta a disposición del Ministerio Público, acusada de lesiones agravadas. La abuelita se percató de que el nieto presentaba quemaduras en las manos y un golpe en la mejilla izquierda, por lo que le preguntó a la criatura y de inmediato la denunció y la criatura quedó en el albergue del sistema del DIF estatal bajo protección de la Procuraduría. Qué bueno, es para quitarle guardia y custodia. Y si el niño decide irse con la abuela o hay otro familiar interesado, pues adelante. Y si no, cualquier hogar en adopción estará mejor que lo que está viviendo. Cuánta crueldad, seguramente será adicta, poco dependiente de alguna sustancia. Todos picoteados terminaron. Resulta que 20 millones de abejas quedaron en libertad en un percance automovilístico. En Delaware, el camión que las transportaba volcó lo que provocó el cierre de la autopista e impide que se acerquen al vehículo. Un tractocamión se volcó en una curva, pero llevaba 460 panales en cajas con entre 16 y 20 millones de abejas. Dos pasajeros y el conductor salieron del vehículo, pero recibieron entre 50 y 100 aguijonazos. A las personas que pasaban por el lugar, también les agredieron. ¿Cuál será el destino de estas? Porque no se puede volver a las cajas que ocupaban. No, no, es como abrir una, como dicen, una lata de gusanos. No regresan y pues se van a poner sus panales por ahí, en los bosques cercanos. Me figuré la caja de Pandora. Sí, yo me acuerdo de las abejas asesinas, la película. Pero no ponen sus panales donde sea, siguen a la abeja reina. Es cuestión de que la recojan y la pongan. Pues sí. Pero, ¿todas serán de una misma abeja reina o tendrán varias? No, colonias. Puede ser de una sola, una colonia grande, sí puede ser. Y siguen a la abeja 20, 40 kilómetros, mucho. Pero sí, se necesita una abeja para cada gabinete. Eso sí, a fuerzas. No, no exclusivamente. Yo tenía una pariente que tuvo que renunciar al negocio, porque llegaron las africanas y ella era alérgica. Y tenía sus, se ponían junto a la carretera en Coautla a vender miel, pero dejó, tuvo que dejarlo por la reacción ya tan fuerte a los piquetes. Te mueres. Las africanas toman el panal y no producen miel. Miel. Te deja de producir y son muy agresivas. No puedes contra ellas. Te producen un choque anafiláctico en donde lo primero que empieza es una reacción alérgica porque se va sangre. Se comienzan a hinchar y a salir ronchitas, pústulas. Se hincha la cara, se adormecen los labios y después viene un problema visual. Empiezas a perder la claridad auditivo, vas perdiendo la audición y esa sensación de asfixia en la garganta que no puedes emitir sonido y se va cerrando. Y después de eso, pues viene un estado de coma. Por eso es importante lavar, entre comillas, ya sé que me escuchan algunos médicos, disculpen, no soy médico, lavar la sangre es necesario. Inmediatamente hay venoclisis, suero, lavado intestinal y oxígeno. Pero el choque anafiláctico te puede conducir a la muerte. Afecta en distintas formas. No todos somos víctimas de una situación muy grave. Depende de la sensibilidad de nuestras defensas naturales. Sí, pero en el mundo se muere más gente por piquetes de abeja. Es uno de los animales que más mata gente. Tiene predisposición a la alergia. Un bebé de nueve meses electrocutado en su vivienda en Carabobo, Venezuela. Otra vez. Un mil de casas. El niño estaba gateando y de manera accidental tropezó con unos cables que funcionaban con un pequeño ventilador. Los padres, al percatarse, trasladaron al niño a un hospital donde los médicos confirmaron su muerte. Hay una inspección y eso determinó la forma en que ocurrió. Pues sí, hay todo un procedimiento, ¿no? No hay de moda en Estados Unidos de hacer la prueba de bebé. Toda la casa. Tapar los contactos. Poner en todas las esquinas de los muebles una especie de colchoncito. Evitar cables donde se pueda atorar, colgar o cosas así. Pero por lo general es una payasada porque te venden para tapar contactos. No hay un contacto en el mundo donde un niño pueda meter el dedo. Es imposible. No, pero si no. No, pero si no. No, pero si no. Pero mete a eso. Déjenme hablar. Reprimen. No me dejan ser como los bebés que tienen que explorar. Let it be. No, lo peligroso es una jerga, por ejemplo, húmeda, transmite el choque. Pero lo mejor es desde luego tener precaución con todos esos sitios que son de riesgo para los niños. Pero además enseñarles el significado de la palabra no. Ahí no. Y el niño va entendiendo que son lugares. Conozco a alguien que le dijeron que no a las tijeras, a las agujas. Llego a los 25 años y nunca agarró la aguja. Estoy en flojera. Forja Creativa Puebla. Sí siguen a la abeja reina. Pero el problema es localizar cada abeja reina de cada caja es prácticamente imposible. Y además, como siempre, el sabelotodo Manelic dijo todo al revés. Las africanas generan más miel que la europea. El veneno es el mismo. Lo único es que son más agresivas. Fui apicultor. Pero no fue así, dijo. Que producían menos miel. Menos miel. Y más agresivas, sí dije. Menos buen humor. Sí, sí, no te puedes. Son negras. ¿Nomás por eso? Es un híbrido creado en laboratorios, si no mal entiendo. No me vaya a regañar, doña Forja Creativa Puebla. Me voy a regañar, pero tengo entendido que fue un experimento. Mira, un apicultor que visitaba Brasil se dio cuenta de que las abejas eran más trabajadoras, más fuertes, más resistentes, sobre todo con el uso de tanta porquería que le ponen a los campos del cultivo. Entonces, ideó, ¿por qué no juntamos las dos tipos y producimos mejores abejas, más trabajadoras, más fuertes, más eficientes? Y resulta que eran más agresivas ya sobre la práctica, se vio. Porque estaban en estudio, pero se les escaparon. No pudieron controlar ese escape. Y se dieron cuenta de que eran tan agresivas, más, pero tan venenosas como las otras. Sí, y el problema de las africanas es que viajan mucho. Contaminan colmenas a mucha distancia. ¿Se acuerdan que pusieron trampas? Todavía aquí en el parque, frente al centro médico, hay una, de aquella época, una caja azul para capturar abejas. Olvidada. Sí, ahí se quedó. Ahí tenías que hablarle a los bomberos cuando encontrabas estas abejas porque eran muy agresivas. Mira, por primera vez en una feria en las ventas, feria de San Isidro, se suspendió una corrida de toros. David Mora y Saúl Jiménez, corneados, y Antonio Nazaré, un fuerte golpe en la rodilla que le causó lesión de ligamentos. Así que resultaron heridos, en esta corrida en Madrid, los tres toreros. Pero prometen continuar la lidia cuando se determine una nueva fecha. ¿Nunca nombran un torero suplente, Héctor, que esté ahí? No. ¿Un torero de regalo? Cuando un torero es lesionado y no puede volver, los otros alternantes se hacen cargo de los toros que les correspondían. Ah, pero aquí no hubo ni eso. No, los tres, las tres espadas fueron dobladas. Todos los tres, torero cero. ¿Y a los toros los adultan? No. Pues.